Antes de lo normal de vida, nosotros tenemos la oportunidad de apartar un lugar y un tiempo y hacemos espacio para el Señor. Igual como yo estoy en mi jardín, este es mi lugar sagrado, aquí en este tiempo, en este lugar, puedo comunicar con el Señor. Aquí es, hermanos, es donde me disogo con el Señor. Todo lo que me hace enojado, preocupado, ansioso, todo lo que me frustra, aquí me disogo con el Señor. Y también en oración le pido al Señor que haga espacio en mi corazón, para que abre ese espacio, para que Él pueda llenarme con su presencia, llenarme con su palabra, su fuerza, su ánimo. Porque aparte de Él, no puedo hacer nada. El título del sermón de hoy se llama Haciendo Espacio en Nuestros Corazones. Pues, hermanos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer espacio en nuestros corazones? Pues, hermanos, empieza, como en este momento, apartando un tiempo, apartando un espacio para que el Señor puede entrar en nosotros. Pues, quiero mostrarle esto por un ejemplo que hay aprendido aquí en mi jardín. Hermanos, ha sido mi placer por los últimos tres años transformando mi yarda de un lugar muy seco, muy vacío, a un jardín lleno de plantas y lleno de comida. Ha sido una bendición aprendiendo lecciones. Y quiero compartir dos lecciones que he aprendido. Primeramente, con mis plantas de tomate. Pues, hermanos, empecé a sembrar tomates y este es mi tercer año. Y le di todo el fertilizante que podía comprar porque quería que mis plantas sean fuertes y buenas. Y, hermanos, porque todavía no sabía las cantidades de fertilizante o qué químicos podía usar o qué podía hacer con la tierra, le eché todo lo que pude comprar. Y lo que no supe que estaba haciendo es le di muchas cosas que le dio fuerza a la planta y empezaron a crecer. Mis tomates, mis plantas de tomate eran muy grandes. Eran una planta grande, pero ¿sabes lo que no tenía? No tenía tomates. Puro hojas verdes. Con tanto fertilizante, con tanta energía, estaba produciendo hojas. Era casi árbol, pero no tenía tomates. Hay un dicho, hermano, que dice, el peor tomate del jardín es mejor que el mejor tomate de la tienda. Y yo lo creo. Hermanos, los tomates de mi jardín, ¡ah! Deliciosos. Pero, hermanos, yo quería tomate y lo único que tenía era planta. Con tiempo aprendí. La manera de resolver esta situación es empezar a cortar esas hojas, esos pámpanos que la verdad no eran necesarios. Te quiero enseñar aquí en mis plantas, hermanos, que cuando el sol no puede penetrar, cuando el viento no entra, cuando las avispas no pueden entrar, no produce la planta. Y lo que tengo que hacer es triñar. Tengo que buscar lo que está muerto, lo que está enfermo, lo que la verdad no es necesario. La planta está usando mucha energía, pero no está produciendo el propósito por el cual los planté. Déjame darte otro ejemplo. Aquí, hermanos, tengo una planta, un rosal, y es cuando cada año en el mes de enero, yo trineo mis rosales. Y cuando la gente mire cómo lo estoy podando, dicen, ¡uh, pastores! Estás cortando mucho, es muy agresivo, estás dejando casi nada. Pero lo que he aprendido con tiempo, hermanos, con mis rosales, tengo que tomar esta oportunidad en enero de cortarle todo lo muerto, todo lo que está enfermo, lo tengo que cortar para la salud de la planta. Pero sí, pastor, es cierto, miro que estás cortando lo muerto y lo enfermo, pero también estás cortando lo verde, lo que tiene hojas, y a veces tiene ahí, se muestra que va a haber una flor. Hermanos, no. Si permito que eso sigue, sí va a dar flor, sí va a dar hojas, pero no van a ser fuertes. Necesito podar la planta. Y cuando lo puedo podar, cuando puedo trinearlo bien, mira lo que pasa. Hay más, más flores de lo que uno podía pensar. Hermanos, estas rosales son tan hermosas, es el tesoro, es mi regalo para mi esposa. Yo quiero que cada día venga aquí afuerita, tomar nuestro cafecito y que ella mire sus rosas. Hermanos, qué placer es para mí verla disfrutar sus rosales. Y hermanos, si así es con los tomates, si así es con las flores, las rosas. Hermanos, Dios es tan sabio. Lo que vemos en la naturaleza, también es una realidad en nuestras vidas. Igual como necesita el labrador, la planta, también nosotros necesitamos el Señor que entre a nuestro corazón, buscar todo lo que está muerto, lo que está enfermo, lo que es mal uso de energía y tiempo y recursos. Y necesitamos, hermanos, permitir que en ese espacio le dejes al Señor entrar y buscar ¿Dónde está el mal actitud? ¿Por qué te estás perdiendo, alejando del pueblo de Dios? ¿Te estás alejando del verdadero propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Tienes mala actitud con la gente? ¿Te sientes enfermo? ¿Te sientes mal? Hermanos, permite que el Señor entre en nuestro corazón y como el buen labrador, empezar a podar esas áreas de nuestra vida para que Él haga espacio y que tengamos más fruto en nuestra vida. Pues vamos a continuar con el mensaje. Pastor Luis, échale ganas. Hermanos, los invito a que abren sus Biblias a Juan capítulo 15. Vamos a tomar un momento aquí en Juan capítulo 15. Mientras lo estoy buscando, déjame recordarte lo que ese muy sexy pastor estaba leyendo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hermanos, para los israelitos, ellos entendían que eran las viñas. Las viñas están sobre todo Israel hasta esta fecha. Entonces, un israelito, un judío, entendía la significancia de las viñas. La viña es el símbolo de Israel. Cuando uno mira la viña, puede ver que está hablando del país. Entonces, Jesucristo, aquí en capítulo 15 de Juan, nos está diciendo que el Señor es el labrador. Él es el quien es soberano sobre la nación de Israel. Él tiene el privilegio y el honor y el derecho de tomar tiempo y hacer lo que Él quiere con su viña. Dice, todo pámpano quien en mí no lleva fruto, lo quitará. Hermanos, necesito aclarar algo aquí. Y tienes que tener mucho cuidado cuando estás estudiando la Biblia. El Evangelio de Juan, primeramente, es un libro que quiere anunciar al mundo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Juan, más que cualquier otro evangelio, habla de la salvación. Pero cuando estás leyendo tu Biblia, tienes que buscar, tienes que buscar esas huellas para entender cómo responder a esta pregunta. ¿Le está hablando a un no creyente para que acepte al Evangelio? ¿O le está hablando a un creyente, un discípulo, para corregirlo? Para que se alinee una vez más con lo correcto. Quiero que mires, hermanos, aquí en versículo 2. Dice, todo pámpano quien en mí. Ese es el frase. Si tienes un lápiz, puedes poner un círculo ahí. El frase, en mí. Es demasiado importante. Entonces, nosotros, viendo este texto, dice aquí, luego, luego, todo pámpano quien en mí. Entonces, yo sé, está hablando a creyentes, personas que son salvos. ¿Sí me explico, hermanos? Dice, pero le está hablando a un cristiano, una cristiana, que como esa planta de tomate que está lleno de hojas, pero no da fruto. Dice, es mi planta, es mía, pero no me está dando lo que yo quiero. No está logrando el propósito por cual lo planté. Y Dios le está hablando a la nación de Israel. Dice, usted es mi pueblo escogido. Son mi gente, pero no están respondiendo. Dice aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto, entonces, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Pero, hermanos, aquí quiero que pongan atención. Hay muchas malas traducciones. Usted mismo lo puede buscar en sus lexicons, sus libros, diccionarios en griego. Y esa frase, no lleva fruto, lo quitará. Esa frase, lo quitará, no es la mejor traducción. Lo que es la mejor traducción es lo levantará. Es diferente que quitará, porque mucha gente piensa, oh, un cristiano que no da fruto, Dios lo va a quitar. Pierde la salvación, pierde la relación. No. Aquí vemos la gracia y el amor de Dios. Igual como yo, hermanos, no tiré mi planta, no estaba tirando todo. Lo que hice es estaba buscando en los pámpanos dónde está esa verdura, dónde están las hojas que causan que sea pesado, que está tomando todo el sol, toda la energía y la voy a podar. Le voy a quitar lo que no necesita el pámpano y luego lo voy a levantar igual como vieron en el video y lo amaro para que la planta pueda recibir sol y viento. Hermanos, cuando un cristiano, una cristiana, cuando es cristiana, está en Cristo, pero no está produciendo el fruto que Dios desea, en amor, Dios entra en la vida de esa persona y empieza a quitar las cosas, lo muerto, lo enfermo, lo que es productivo pero no es en propósito para que pueda levantar la planta y la planta puede usar su energía para producir fruto. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice, lo levantará y todo aquel que lleva fruto, si eres un cristiano que sí está produciendo fruto, ¿qué hace? Dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esos tomatillos que viste ahí, yo los voy a estar podando más para que me dé más fruto. Hay una forma de jardinar para que las plantas den lo máximo cantidad de fruto. Hermanos, ¿sabes que Dios es un jardinero? ¿Sabían eso? ¿Y sabes lo que le da gozo al Señor ver en sus plantas? Es fruto. ¿Quiere ver lo que está produciendo la planta? ¿Cuántos de ustedes son cristianos, cristianas? Levante la mano. Algunos no levantan la mano, podemos hablar de eso también, Juan te está hablando a ti también. Hermanos, si eres cristiano, cristiana, o eres una persona que dice, yo creo en Dios, pero en tu vida no lo muestras, hermanos, Dios no te tira, no está enojado como un buen jardinero va a entrar en tu vida. Hermanos, no sé cuántas personas hay conocido que están luchando con el Señor, están enojados con el Señor. Dicen, mira, perdí esto, estuve orando y el Señor no respondió, quería esto y no pasó como quería y yo no confío en Dios, yo no creo en Dios, pero la verdad, sí creen en Dios, pero están heridos. Ahí es donde el Señor viene y empieza a quitar lo muerto, lo que está duro en el corazón, empieza a tratar con la vida y hermanos, a veces duele, pero Dios sabe que es por lo mejor y sigue aplicando sus lecciones de vida y hermanos, quiero que mires aquí que cuando una persona dice que es cristiano, ¿sabes lo que debe de ver en tu vida? ¿Qué crees que debe de ver en tu vida si eres cristiano o cristiana? Fruto, el fruto del Espíritu, una vida que muestra que eres cristiano. Un problema hermanos que estoy reconociendo en el mundo ahorita, cuando yo fui joven en la fe, me dijeron que el cristianismo es contracultural, que cristianos son diferentes, pero lo que estoy viendo ahorita en estos días hermanos, no hay mucha diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. Muchas veces hermanos, disculpas y ofendo, pero hay muchos no creyentes que son mejor personas que los creyentes, se portan mejor, son más generosos, más listos para servir. Hermanos, ¿qué está pasando cuando la gente del mundo puede portarse más como cristianos que los cristianos? Gente, tiene que ver que estar en Cristo significa que Dios debe de esperar fruto en nuestra vida. esta mañana quiero que consideres dónde está el fruto del Señor o sólo estás viviendo para ti, sólo estás viviendo en tu propio mundo. Mi papá me decía, Luis, entre estas dos orejas hay un universo en la cabeza de cada persona. Estás pensando en tus asuntos, tus situaciones, tus experiencias y no reconoces que estás en medio de un mundo más grande. No todo está en tu cabeza, tienes que vivir en este mundo. Amén. Hermanos, aquí sigue el autor Juan, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Sigue, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa palabra permanecer, hermanos, es un verbo, es una palabra de acción. No es un estado, es un acción. Permanecer es el resultado de estar en Cristo. Cuando te entregas en Cristo, ese es tu estado en Cristo y estar en Cristo se debe demostrar en permanecer. Cómo vives tu vida. La semana pasada les di la escritura Efesios 5.15. ¿Qué significa permanecer? El apóstol de Pablo nos dice, dice aquí, mirar pues con diligencia como andáis. Permanecer es vivir en una forma con diligencia. Dice, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. permanecer es un cristiano que entiende que debe de producir fruto porque es esencial vivir tu vida en una forma que le da honra, gloria a Dios porque los días son malos. Permanecer en mí. Entonces, todo esto le está diciendo a un creyente pero seguimos leyendo. Dice, el pámpano no puede llevar fruto por el mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecías en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho qué? Mucho fruto. Versículo cinco. Porque separados de mí, ¿qué puedes hacer? Nada podáis hacer. Pero hermanos, ¿qué tal con el no creyente? Esa persona que no quiso levantar la mano, esa persona que no lo ha pensado o no ha decidido, aquí versículo seis le habla a esa persona. El que en mí, otra vez esa frase lo miras, en mí, el que en mí no permanece, esa persona no está pensando bien, no está mirando con diligencia cómo vive su vida. Solo está levantándose en la mañana, pasando el día, se duerme en la noche, un día más pasó y no sabe, hermanos, el peligro de vivir cada día aparte de Dios. ¿Qué pasa a estas personas? El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el ¿qué? En el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedir todo lo que quieres y os será hecho. Esa frase nos une. Primeramente, Juan quiere que sepas, Dios es un jardinero, Dios tiene sus plantas, Dios quiere que sus plantas den fruto. Si hay plantas que son rebeldes contra Él, que no quieren ser de Él, quieren rechazarlo, dice, esa planta lo voy a tirar, lo voy a quemar, pero los pámpanos, las plantas que son míos, los que están en mí, esos los voy a limpiar, los voy a podar, voy a asegurarme que siguen y el responsable es el jardinero. Hermanos, yo estoy muy contento que el Señor ha sido paciente conmigo, ¿qué tal usted? y lo que vemos hermanos aquí es que lo que Dios quiere que cada uno de nosotros siendo como planta, que haga margen en tu vida, aprende lo que estábamos hablando esta semana pasada, mirar pues con diligencia cómo vives tu vida y entonces esta mañana cuando me desperté decidí hacer este video, disculpa si no es de alta caridad, lo hice de gran prisa esta mañana, pero hermanos quería que mires la manera que yo puedo andar en los pasos de Jesús, en la manera para darle máximo fruto, tiene que ver espacio, les dije la semana pasada, hay tres maneras donde Dios obra en tu vida, primeramente las personas en tu vida, tienes que escoger buenas personas que van a rodearte en tu vida, número dos, las circunstancias de vida, buenas y malas, Dios obra por medio de las circunstancias, y número tres, el margen que tienes en tu vida, margen es la diferencia entre lo que tienes y lo que necesitas, les di los ejemplos, si necesitas dormir ocho horas, pero solo tienes cuatro horas, estás en el negativo, si necesitas dormir ocho horas y tienes ocho horas, estás exactamente donde tienes que estar, pero si tienes necesidad de dormir ocho horas y tienes doce horas, entonces ¿cuántas horas más tienes? Cuatro extra horas, Dios hermanos obra en esos cuatro horas, aquí es donde vemos el fruto, por eso la persona que no está durmiendo suficiente, la persona que apenas tiene el tiempo, pero no tiene nada más, no tienes nada que ofrecerle al Señor, es la persona que dice no puedo diezmar, porque no tengo dinero, ya se acabó, no tienes margen, no puedo ir al estudio, es que no hay tiempo, hermanos un cristiano sin margen, es un cristiano sin fruto, es un cristiano que no ha hecho espacio en su vida para ofrecerle Dios lo que él quiere, fruto, amén, pero entonces como lo hacemos para mí hermanos ha sido mi jardín, para corregir esto tenemos que apartar igual como Jesucristo Marcos 1 35 dice que cada mañana temprano antes que subió el sol Jesucristo fue a un lugar solo ahí en solidad ahí solito tomó toda la noche en oración toda la mañana en oración hermanos cuántos de ustedes tomaron tiempo de orar esta mañana si estás aquí sentado ahorita no no me gusta este sermón el pastor está aburrido sabes porque soy aburrido hermanos porque usted no estuvo orando por mí cómo vas a criticar el sermón si ni oraste que Dios nos dé una buena palabra no quiero que levantes la mano pero hermanos cada domingo cada domingo debes despertarte y ver tiempo no de carrera brincando en el carro a ver si están los niños contigo y a carrera la iglesia no abre margen para poder orar señor este día es tuyo tomé toda la semana para preparar para este domingo no tengo sueño porque dormí el auto ya tiene gasolina la ropa ya está limpia los planes para lonche ya están hechos el tiempo te lo voy a entregar a ti porque quiero ofrecerte fruto y esta mañana quiero orar por mis maestros de escuela dominical quiero orar por los jóvenes que van a venir a la iglesia quiero orar por esa persona que no levantó la mano que Dios toque su corazón quiero orar para mi actitud para que pueda recibir la palabra de Dios quiero orar para mi corazón para que pueda reconocer los hermanos que necesitan de mí para darles amor y ánimo quiero orar señor por el pastor que le dé una manera efectivo para comunicar para que la gente escuche su verdadera palabra quiero orar para todos los ancianos que ellos pueden funcionar fuerte y en unidad esta mañana quiero orar señor que su nombre sea levantado y alabado toda esta hiciste esto esta mañana no te estoy criticando lo más quiero que sepas eso es margen cuando tenemos algo extra para darle al señor si usted hermanos no puede dar diezmo es porque no tienes margen y no hay fruto en tu vida y si eres cristiano debes de querer dar fruto si no hay tiempo para ir de estudio eso quiere decir que no tienes margen o estás escogiendo otra cosa que usted considera más importante que es más importante hermanos usted tiene que decidir pero por eso digo no mientes no me digas no puedo es que no quieres puedes mentirle a toda la gente pero no mientes con el señor dígale la verdad si no quieres venir al servicio hermanos dígale el señor sabes que señor yo no quiero venir no le hace lo que dice mi esposa no le hace lo que amén no te estoy criticando hermanos no estoy hablando la verdad usted está haciendo lo que quieres hacer siempre no me digas oh es que no puedo si puedes hermanos si alguien me preguntó esta mañana vas a predicar esta mañana este domingo porque hay cosas pasando en mi familia ahorita que necesitan mi atención la verdad mucha gente no sabía si yo iba a estar aquí esta mañana pero si estoy aquí sabes por qué porque esto es lo que quiero hacer ahorita yo decidí estar aquí pero muy fácil podía haber dicho oye pastor joseph pastor brian no puedo ir ahorita porque tengo esta no no es que no pude es que estaba decidiendo hermanos no somos víctimas amén no somos víctimas hacemos lo que queremos si o no es que no es cierto haces lo que quieres a veces mentimos por la razón porque lo hacemos pero si haces lo que quieres no es que es que esto es no 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 haces lo que quieres y lo que he aprendido hermanos el problema no es el exterior no son la gente en mi vida no pastor es que este supervisor no es el supervisor no es que el vecino es que el abuelo es que mi hermano no no son ellos hermanos hermanos escúchame los problemas en tu vida no son otras personas tiene razón son las circunstancias son las circunstancias no no tampoco no son las circunstancias es tu corazón hay algo que está pasando en tu corazón y por eso hermanos no hay fruto por eso yo creo que jesucristo dijo hay que permanecer en mi como lo voy a hacer señor como puedo permanecer en ti dice mas tu cuando ores porque de eso se habla en ahí en versículos 6 y 7 cuando estás orando entra en tu aposenta y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público trata tus negocios en privado con el señor y el señor te va a dar la fuerza y la habilidad de vivir bien en público amén igual como yo hermanos cada día paso por lo menos por lo menos una hora y media en mi jardín no estoy ahí sentado aún no estoy trabajando pero mientras estoy trabajando estoy hablando con el señor hermanos no sabes cuántas veces ha orado por ti ha orado por ti lo que está pasando cada vez que me mandas un mensaje cuando tenemos citas hermanos lo llevo a mi jardín mi lugar secreto y ahí en esa área sagrada le hablo al señor y le digo mira señor esto es lo que está pasando con la hermana eso es lo que está pasando con el hermano que quieres que les diga como los voy a guiar que quieres que haga o le digo mira señor disculpa pero el hermano me dijo esto la hermana me dijo esto eso está pasando pero ni le puedo dar atención porque yo estoy mal yo estoy mal señor por favor limpia mi corazón para que yo pueda tratar con las responsabilidades que me has dado yo hermanos tomo en serio las cosas de Dios en esa manera por eso una buena oración hermanos cuando escoges tu lugar no sé dónde está tienes una yarda te gusta ir al parque tomas un asiento en un lugar público vas a tu cuarto te sientes en tu auto dónde vas dónde está tu lugar sagrado para mí es mi yarda ahí atrás estoy contento y que le pido al señor lo que dice el salmista en salmo 139 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno Pablo dijo ten cuidado el camino que estás tomando ten cuidado cómo estás viviendo tu vida y aquí le decimos hay que examinarme oh señor y conoce mi corazón hermanos cómo llegaste esta mañana hay espacio para el señor en tu corazón o estás lleno de tus propios pensamientos estás pensando en los estreses los ansiedades los problemas de vida o hay espacio para que esta predicación penetre tu mente y tu corazón o estás aquí mirándome con tus ojos mi mamá me decía la luz está puesta pero nadie está en casa hay mucha gente que viene a la iglesia aquí están sentados mirándome la luz está puesta pero nadie está en casa tu mente está en otro lugar me estás escuchando esta mañana hermanos amén espero que la luz está puesta y estás en casa recibiendo la bendición y lo que queremos hacer es encontrar ese lugar sagrado y empezamos a decir usted señor es el jardinero eres el labrador escudriña mi vida donde hay algo muerto ideas pensamientos experiencias pecado límpiame de todo lo muerto en mi vida donde hay algo enfermo estoy dolido estoy ofendido tengo miedo algo está enfermo límpiame señor limpia mi corazón de todo lo que me está infectando y últimamente señor haga espacio para que puedas entrar y trabajar en la tercera cosa que es demasiado demasiado difícil mi actitud hermanos esta va a ser la última cosa que digo antes de que ponemos esto en práctica cuántos de ustedes vez en cuando no siempre pero vez en cuando tienes un mal actitud cuántas veces no has llegado a la iglesia con esa mala actitud no tienes nada de espacio en tu corazón estás lleno de vinagre cada vez hermano que Dios me lo bendiga Dios te bendiga que pasó tienes demonios hermano no sé si has visto pero puedes tener dos personas y los dos personas pueden hacer la misma obra pero el resultado es totalmente diferente cuál es la diferencia entre estas dos personas que están haciendo la misma obra pero tienen diferentes resultados el actitud hay mucha gente hermanos que les digo oye hermanos ayúdame en la puerta y saluda a la gente ya están en la puerta hermano hermana Dios me lo bendiga que gusto en verte pásale aquí tenemos un asiento listo para ti que Dios los bendiga y hay otras personas que se sienten en la puerta y están en la puerta oye estás tarde éndale métete antes que va a empezar los dos están haciendo la misma obra pero uno tiene mala actitud hermanos si observamos tu actitud cómo vamos a encontrarte el apóstol de Pablo nos ha dicho ten cuidado cómo vives tu vida porque los días son malos hermanos hermanos lo que está refiriéndose ahí y lo encuentro cómo me gustaría predicar sobre Mateo 24 Mateo 24 hermanos es la respuesta de Jesucristo a una pregunta dice cómo vamos a saber que estamos en los últimos días y si tenía el tiempo para predicar esa parte de las escrituras y vamos a aprender que Jesucristo dice esto dice en los últimos días la gente va a estar fuera de la ley la gente dice Jesucristo quieren ser autónomos ¿has escuchado esa palabra autónomo? auto significa solo nomo es ley la gente cuando digo la gente quiere ser autónomo quieren hacer una ley a ellos mismos eso quiere decir que esta persona dice a mí nadie nadie me manda a mí no me vas a decir que voy a hacer no me importa lo que dice el pastor él no me manda ¿cuántos de ustedes han dicho eso hermanos? el pastor no me manda no pero hermanos lo vemos sobre todo el mundo ahorita Jesucristo dijo eso es uno de los señales que estamos en los últimos días cuando los jóvenes y los niños dicen mi mamá y papá no me importa ellos no me mandan miran eso en el mundo ahorita hermanos cuando los jóvenes dicen a mí mis padres no me importa a ellos a mí no me mandan mis maestros en la escuela ellos no me mandan las autoridades el director el principal el supervisor el capitán no ellos no me mandan el pastor los ancianos ellos no me mandan estos viejos ancianos ellos no me mandan los políticos ellos no me mandan Dios Él no me manda un señal que estamos en los últimos días es una actitud en la gente que dicen a mí nadie me manda y de dónde viene esa actitud desde el libro de Génesis eso fue el error de Adán y Eva cuando ya no querían estar bajo el orden de Dios querían ser como Dios hermanos ahorita mismo vivimos en un mundo donde todos quieren ser Dios nadie me manda yo hago lo que quiero cuando quiero es cierto no hermanos y porque estamos experimentando esto está afectando la cultura está afectando la cultura hermanos tenemos varias generaciones de personas que aunque dicen que son cristianos no producen fruto no viven como cristianos porque nadie les manda puedes escuchar mi predicación pero sólo para ti es entretenimiento no es la palabra de Dios hermanos y lo que vemos aquí es que esto está afectando tantas cosas está afectando nuestra habilidad como cultura saber quién somos eres hombre eres mujer eres animal ahorita hay caos la gente no sabe lo que son porque no hay orden hay mucha gente hermanos porque no quieren sujetarse a Dios no sólo no entienden su identidad no saben lo que es matrimonio se pueden casar estas personas y estas personas que dice la Biblia no me importa la Biblia no me manda yo me caso con quien quiero Dios no tiene no tiene derechos en mi casa ok lo estamos viendo entre la familia las leyes culturales de sociedad que cuidan la familia ahorita hermanos le están quitando derechos a padres tus hijos pueden ir a la escuela y si dicen yo creo que soy un gato y le dan derechos al niño hasta le ayudan a hacer cosas que usted como padre no iba a permitir pero el estado va a decir no no aunque eres padre esto es entre el estado y tu hijo aunque tu hijo tiene ocho años hermanos ¿has visto que los tiempos están cambiando? ¿y qué le pasó a la iglesia? hubo un tiempo hermanos cuando la gente siempre tenía al principio mira lo que hay visto con la gente ahorita en este tiempo en la Biblia el Señor dijo trabaja trabaja duro por seis días haga todo lo que tienes que hacer te ha dado seis días para que el séptimo día sea para el Señor pero cuántas personas hermanos lo tienen al revés usan su sábado y domingo para trabajar 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 preparándose para la semana no sábado y domingo pues domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que lavar la ropa trabajo mañana tengo que hacer este papel tengo que terminar esta tarea tengo que estar listo voy a preparar mi herramienta tengo que preparar el orden porque mañana voy al trabajo hermanos estamos al revés trabaja duro dice el Señor para que apartes un día para el Señor amén hermanos la Biblia dice asegúrate que nadie te engañe tenga cuidado como estás andando pues hermanos vamos a tomar tiempo para orar pero quería compartir viendo que los días son malos viendo que la cultura todo alrededor es malo como debe el cristiano vivir y como debe de dar fruto no me digas hermanos no pero pastor me gustaría dar fruto pero el hermano o la hermana no no hermanos sabes que la felicidad la felicidad no se trata de tus circunstancias no se trata de tus circunstancias tu actitud escúchame hermanos tu actitud es una decisión amén hermanos no le eches la culpa al hermano o al hermano o esta persona no ellos no van a decidir tu actitud tú vas a decidirlo no por eso ando enojado andas enojado porque quieres estar enojado es lo que quieres hacer ellos te dieron excusa para hacer lo que quieres hacer están enojados si me explico hermanos no no es que pastor es que esta situación es la situación es las circunstancias no no es las circunstancias porque otra persona puede pasar por las mismas circunstancias y puede estar feliz sabes por qué porque estar feliz estar contento estar en paz es una decisión hermanos escúchame hermanos escúchame si tienes una mala actitud no es por el hermano no es por la hermana no es por las circunstancias es porque quieres tener una mala actitud si me están escuchando hermanos te voy a hablar en todo el amor que un pastor puede dar muchos están batallando con su actitud no me no me digas pero la hermana pero el hermano pero la situación hermanos esta es nuestra oportunidad donde nuestro jardinero el labrador puede venir y abrir tu corazón ver escudriñar que es lo que tiene que podar como tiene que ser espacio para que te quite ese esos mala actitud en tu vida has estado llorando has sido difícil has dado gente mal tiempo tienes tus excusas tus justificaciones que tal si solo dejamos al Señor esta mañana entrar a nuestro corazón y hacer espacio para Él para que no seas una planta verde sin fruto pero que dejes que Dios pode tu tu vida y que haga espacio para fruto que les parece hermanos la Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 4 hacer todo sin murmuraciones y contiendas me escucharon hermanos sabes el número uno razón porque mucha gente no se aleja a la iglesia sabes con quien puedes hablar con mesaderos y meseras háblale hermanos cuando vas a un restaurante aprovecha y habla y habla con la persona y dice oye trabajas los domingos oh si trabajas los domingos y como son la gente más o menos como las 12 hasta las 3 de la tarde escucha lo que te dicen no no dejan tip demandan mucho se creen me hablan mal me faltan respeto hermanos entre los meseros entre los que trabajan en restaurantes el peor tiempo son domingos en la tarde y sabes porque eso es cuando todos los cristianos van a los restaurantes dicen yo amo a dios pero odio sus seguidores porque hermanos porque en lugar de ser luz en la oscuridad en lugar de ser el sal del mundo andamos en el mundo con una cara como si fuimos bautizados en vinagre damos mal actitud corajudos celosos aprovechando demandando gritando no hermanos esto tiene que pasar el señor dijo hacer todo sin murmuración y hermanos no solo afuera en la iglesia cuantas veces y no me tienes que decir pero cuantas veces me escuchas y dices este pastor porque no se cierra la boca ya se calle ya estoy cansado de escuchar estas tonterías cuantas veces has ido hermanos al auto y allá afuera tienes tu plática y de que se trata tu plática algo positivo que anima que levanta el reino de Dios no chismes hablando mal del pastor o de los ancianos o un hermano o una hermana hermanos eso no agrade al señor no agrada al señor hacer todo hacer todo sin murmuraciones hermanos tal vez yo me equivoqué dice hacer todo con murmuraciones y con contiendas o dijo sin murmuraciones y sin contiendas como está tu actitud si tienes una mala actitud hermanos no te justifiques no des excusa diga la verdad tengo mala actitud porque quiero tener mala actitud estoy enojado porque quiero estar enojado estoy celoso porque quiero ser celoso es quien soy y estoy contento déjame en paz por lo menos yo respeto eso por lo menos estás hablando la verdad amén pero si quieres cambiar hay que encontrar un lugar sagrado y para nosotros esta mañana es aquí este es un lugar sagrado y vamos a pedirle al señor dos cosas la verdad tres cosas pero le vamos a decir al señor ayúdenos señor ayúdenos a hacer todo en nuestra vida sin murmuraciones y contiendas ayúdame decidir hermano déjame nomás decirte otra cosa al fin de este servicio miras esa puerta ahí el coffee shop lo vamos a abrir el próximo domingo va a estar abierto y les vamos a vender cafés y postres para que pueda esta comunidad reconectarse tal vez has buscado una excusa para invitar un hermano hablar con una hermana vaya ahí después del servicio empezando la próxima semana para reconectar eso es lo que somos somos una familia que necesita reconectar pero hermanos aparte de los 50-60 horas que yo trabajo cada semana aparte de eso le di otros 20 horas cada semana en ese cuarto y sabes que resulta cuando el pastor está trabajando tantas horas yo tengo y te lo voy a decir directo una mala actitud cuando llegaba a la casa después de 14 horas cada día miraba que había basura en el bote y mi hijo sentado en el sofá ¿cómo crees que reaccioné? oye bendito mi hijo sagrado del señor ¿cómo crees que entraba? hey ¿por qué estoy viendo la basura? tú puedes ver cómo me puedo poner ¿verdad? pero decidí hermanos cuando cuando reconocí porque pasó una semana pasada reconocí tengo mala actitud y la verdad hermanos a veces me siento mejor teniendo mala actitud ¿cuántas veces no estás en la calle y alguien te pasa te hace algo malo y le puedes gritar sabes mira lo que estás haciendo y te sientes mejor pero yo decidí hermanos no le hace qué pasa no le hace qué encuentro no le hace qué me dicen no le hace lo que hacen los hermanos lo que no hacen no le hacen lo que me están diciendo yo hay decidido hay decidido tener una buena actitud hay decidido tener buena actitud aunque hay grande tentación darle unas buenas cachetadas hay decidido tener una buena actitud hermanos ¿cómo me miran ahorita? con una buena actitud ¿verdad? hermanos ¿por qué no apartamos este tiempo? vamos a tomar un tiempo de oración voy a pedir hermanos que oren por su actitud pídele al Señor que te examine que conozca tu corazón dile pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad hermanos abre tu corazón para que puedas revificar tu alma para que en lugar de entrar en la semana enfocado en todos los problemas enfócate en el Señor enfócate en lo bueno y en lo positivo enfócate en las oportunidades que Dios te está dando y no los eches a perder con una mala actitud pero decide ahorita que vas a dejar que Dios haga espacio en tu corazón te va a dar espacio hermanos para hablar con esa persona con quien no quieres hablar te va a dar espacio hermanos para que tengas tiempo acercarte a tu esposo tus hijos con una buena actitud te va a dar espacio en tu vida para que el Señor te deje ser generoso con tu tiempo tu talento y tu tesoro hermanos un cristiano toma cuidado como está viviendo porque estamos en Cristo y si estamos en Cristo debemos de permanecer como estamos en Cristo amén porque no voy a pedir que pongan música por favor hermanos que horas son días 25 ok porque no tomamos un tiempo unos cuatro minutos y nomás ponerlos a orar hermanos quiero que seas honesto quiero que seas honesta ¿has estado yendo a los estudios? no ¿por qué no? ¿has estado tomando tiempo cada mañana en tu lugar sagrado? ¿has escogido un cuarto un espacio para hablar al Señor? ¿cuánto tiempo le estás dando? ¿que no es cierto que dependes de Él por todo en tu vida o tal vez crees que tú mandas tú estás en control y tal vez si hay alguien aquí en esta mañana tal vez no lo has entendido pero tu camino de arrogancia tu camino de autojustificaciones estando satisfecho con tus propias decisiones te ha alejado del único que te puede ayudar hermanos ¿por qué no dejamos que el Señor haga su regía en nuestros corazones y que abre espacio? igual como viste mi rosales algunos entraron como palitos pero hay otros llenos de flores flores son fragante y hermosas y bonitos así debe de ser el pueblo de Dios hermanos el pueblo de Dios es lleno de vida lleno de flores lleno de fruta vamos a orar por favor por ahí en su asiento vamos a orar Señor mi Dios te damos gracias por esta mañana estamos agradecidos Señor por la vida que nos has dado Señor en lo personal estoy muy agradecido porque estoy cansado estoy cansado Señor porque hay usado mi energía para preparar un cuarto por las personas que yo amo por mi preciosa iglesia mi comunidad New Life Community Church cada sudor cada sangre cada esfuerzo que ha hecho era para su honra y su gloria para que esta iglesia experimente algo mejor Señor gracias por el privilegio y la oportunidad quiero orar específicamente por mis hijos en esta mañana mi hijo Benjamín que ahorita con su esposa está en el hospital pido Señor que los cuides que los protejes que estés sobre sus vidas y que terminando esta tarde tal vez Señor vas a tener buenas nuevas para mí pido Señor en esta mañana que estés con esa persona que no lo reconoció ni vio cuando pasó pero se empezó a desviar del camino correcto y aunque no estaba tomando atención otros le pueden decir lo miro en tu actitud ayúdenos Señor no tener temor no estar avergonzados pero acercarnos de nuevo escudriña nuestros corazones hermanos en este próximo minuto usted hable con el Señor hable con el Señor ahorita dígale que busque en ti cualquiera cosa que está afectando tu habilidad de producir fruto en tu vida en tu vida en tu vida Señor mi Dios Usted es el quien dijo Mi casa será casa de oración En esta mañana llegamos a su presencia Pidiendo que limpies el disorden En nuestros corazones Señor usted nos conoce Nos ha desconocido desde el momento Que tomamos nuestro primer respiro Sabes cuando estamos bien Y cuando estamos mal Cuando estamos cerca Y cuando nos hay nos alejado Pidimos en esta mañana Señor Como el jardinero El labrador con su viña Con sus plantas Que mires en nosotros Todas esas cosas Que necesitas podar Hay áreas en nuestra vida Señor Que son muertos No es algo agradable No es sano Hay pecado Hay cosas que no deben estar Pidimos que lo cortes Señor Quítelo de nuestro corazón Hay lugares que están enfermos Hay lugares donde nuestra actitud O unas experiencias Algo los ha sucedido Alguien nos dijo algo Alguien nos hizo algo Y eso nos ha herido Nos ha dañado Y en lugar de entregártelo a ti Lo cargamos cada día Un peso que no se requiere Pero no lo queremos soltar No podemos perdonar No podemos tener convivencia Ni reconectar Porque no queremos soltar Los heridos Que estamos cargando En esta mañana Oh labrador santo Entre en nuestro corazón Y pode todo lo que está enfermo Todo lo que no necesita estar ahí Todo lo que nos está infectando Y Señor También hay muchas cosas Que estamos haciendo Son esas ramas verdes Pero la verdad Están quitando energía Son cosas buenas Pero están tomando el lugar De cosas mejores Hay cosas Señor Donde usted quiere que estemos Que estemos haciendo Pero hay nos escogido Otras cosas ¿Por qué Señor? ¿Por qué tenemos ese deseo De buscar cosas Que no son de ti? Pedimos que podes eso También en nuestro corazón Ayúdenos Señor Ayúdenos Y más que todo Señor Ayúdame con mi actitud Gracias Señor Que me has dado Esa oportunidad Pero ayúdame Para hacer todo Sin murmuraciones Y contiendas Úsame para su honra Y su gloria En el nombre de Jesucristo Amén Amén